¿Qué es lo que se puede hacer? Son criticables, con respeto, con cuidado y sin mentir, que también hay mucha mentira por ahí, mucha tontería. Pues la verdad que no estoy muy de acuerdo con ese comentario porque precisamente son dos personas que están dando trabajo a mucha gente. He oído el comentario de esta mañana en radio, además vivimos en Valencia, Mercadona es Valencia, con lo cual yo creo que es eso, no se puede coger y criticar de esa manera a alguien que realmente se implica en que haya trabajo para mucha gente. No sé, tendrían que preocuparse de otras cosas, yo creo que más que de criticar a las personas o a empresarios que se implican tanto. Porque Amancio Ortega también se implica en hacer y ayudar a la gente, no solamente en dar trabajo. Bueno, sí, con muchas veces que se le ha criticado por las donaciones que ha hecho, incluso con máquinas contra el cáncer. Sí, es otra de las cosas que tampoco entiendo, yo creo que mucha gente no lo entenderá. Una persona que tiene dinero y en vez de gastarse en otras cosas lo invierte en dar para ayudar a las personas, pues me imagino que tendría que ser para agradecérselo. Pues muy mal, porque precisamente lo que hay que es apoyar y hablar bien de la gente que crea trabajo, no que crea miseria. Es claro, como decía Churchill, el socialismo lo único que hace es repartir igualitariamente la miseria y no crear riqueza. O sea, todo lo que sea riqueza lo tienen que hundir para crear miseria porque viven de la miseria, es decir, cuanto más miseria mejor.